Hola a todos y bienvenido a este curso en el que vais a aprender a desarrollar un API REST con Spring Boot. Soy Luis Miguel López Magaña y principalmente me dedico a dar clases en ciclos formativos de grado superior relacionados con el desarrollo de aplicaciones. Llevo más de 10 años como profesor y tengo más de 15 años de experiencia desarrollando prácticamente siempre en torno a Java, Java SE, Java EE, con tecnologías como JPA, Hibernate, con Spring y también todo el ecosistema de Spring. Antes de nada me gustaría comentaros los requisitos que serían deseables para poder realizar con garantía este curso. Es muy bueno que podáis manejaros con algunos conceptos de Spring, sobre todo de la parte podríamos llamar del núcleo, lo que es el contenedor de inversión de control, inyección de dependencia. Si no lo manejáis podéis visitar nuestro curso de Spring Core. También sería muy bueno que ya manejaréis algún concepto de modelo vista controlador, controladores, servicios, tal, que lo podéis también aprender si no pensáis que tengáis demasiada solvencia en nuestro curso de Spring Boot y Spring Web en BC. Como es natural, pues para poder hacerlo bien es bueno que tengáis conocimientos de Java. Si queréis también por repasar, incluso podéis visitar nuestros cursos de Java 8 desde cero, si lo consideráis necesario, o si no, el de Java 8 para programadores Java. Y también, aunque no es estrictamente imprescindible, porque el modelo de datos que vamos a manejar en este curso va a ser muy sencillo, pero es recomendable tener conocimientos de JPA, en particular de la capa de encima que utiliza Spring, de Spring Data JPA. Y para ello, también, si visitáis nuestro curso de JPA Ivernate o el de Spring Framework, pues podréis trabajarlo adecuadamente. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Pues vamos a aprender bastantes conceptos que nos van a servir para apuntalar qué es eso del mundillo REST y cómo implementar nuestras APIs con Spring Boot. Principalmente empezaremos aprendiendo qué es la arquitectura REST y, bueno, en qué está basada, también a nivel de protocolo, en qué consiste el protocolo HTTP y cómo lo podemos utilizar para implementar sistemas que sigan esta arquitectura. Generar un proyecto de Spring Boot para tener una API REST, utilizar algunas librerías de utilidad como Lombok, que nos van a hacer la vida bastante más fácil. ¿Cuál sería la estructura de un controlador REST, que va a diferir mínimamente con respecto a lo que sería un controlador de una aplicación MVC de Spring? ¿En qué consiste eso del patrón de Data Transfer Object? ¿Cómo manejar errores y excepciones dentro de nuestra API REST? Y también veremos al final cómo subir ficheros, no solamente enviar información, ya veremos que en un formato conocido como JSON, prácticamente siempre, sino también poder subir ficheros. Y cómo documentar nuestra API con una herramienta que se llama Swagger. Todo eso es lo que vamos a aprender. Lo estructuraremos aproximadamente en seis bloques, en el cual, pues, en cada uno de ellos habrá una serie de elecciones. El primero será más de introducción, para conocer eso del patrón REST, del protocolo HTTP y algunos elementos más. A partir de ahí desarrollaremos nuestra primera API REST con Spring Boot. Después aprenderemos a hacer el manejo de errores y excepciones de la forma más conveniente. Veremos que tenemos diferentes alternativas. Algunas que vienen desde Spring 3, otras que se propusieron en Spring 4, alguna que se ha propuesto desde Spring 5. Cómo manejar qué es, en qué consiste eso de CORS y cómo poder manejarlo. La subida de ficheros y cómo documentar nuestra API. Con respecto a la práctica, no será un curso nada teórico, será muy práctico. En cada lección, en casi todas las lecciones, iremos desarrollando algo de código. De hecho, poco a poco iremos construyendo un proyecto de una API REST que integre, bueno, pues, todos los contenidos que hemos visto antes. Y en casi todas las lecciones, además, encontrarás un pequeño reto para complementar todo lo que hemos ido desarrollando en cada uno de los vídeos. Una vez que termines este curso, puedes hacer alguno de otros de los cursos que tenemos en el catálogo. Si aún no lo has hecho, porque, bueno, tuvieras algún tipo de conocimiento y te hayas lanzado a la piscina, pero quieres apuntalar tus conocimientos sobre Spring, puedes hacer el curso de Spring Core o el de Spring Boot y Spring MVC. Si quieres mejorar tus conocimientos a nivel de la capa de acceso a datos, de persistencia de datos, el de JBA e Hibernate. Si quieres aprender a interactuar mejor con tu API, bueno, pues, para hacer consultas, pruebas, incluso para mejorar el desarrollo de la misma, puedes hacer el curso de Postman. Si quieres aprender a empezar a desarrollar, bueno, pues, una pequeña aplicación Android que sea capaz de interactuar con nuestra API REST desarrollada en Spring Boot, puedes hacer el curso de cómo consumir datos de una API Android, perdón, de una API con Android y Retrofit 2. Y, bueno, pues, si quieres empezar a tener conocimiento sobre cómo coger nuestra aplicación y gestionarla a través de contenedores, también podrías hacer el curso de Introducción a Docker. Hasta aquí este vídeo relacionado con el desarrollo de APIs REST con Spring Boot. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!